Ah, vale, está Dark ya aquí en Curs, perfecto. En serio, oh, digo, fallo los tres. He llegado un poquito tarde por culpa de mí. Si no le hubiera ayudado en el red, me habría llegado rápido, pero... Como le ha ayudado, pues... Será eso, pues, sí, tío. Esa es su posición, ¿qué dicen, chaval? No, turno de top. La última nos va a tocar las pelotas. Sí, cabrón, me ha jodido. Me ha jodido la base. Es casi free kill, ¿eh? Aquí en top, te aviso. Me parece que sea nivel 3, ¿ya? Joder, ¿cómo puedo jalar tanto mío? Dí que sí, mago, dí que sí. Vale, ya tengo la E. Yo soy free. ¿Cómo se cura? Uy, ¿cómo se ha curado ahí tanto el cabrón? De repente me ha echado la vida. Pendejo. Toma, a ver si que hace. No, no. A la mira de mí, no. Tintirim, tintim, 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 tím. un enemigo es Rengar, va hasta el nivel sí no es que me preocupe mucho toma pendejo tenía que haber hecho flash pero bueno, iba a hacer si no el flash así que pensé ir a base pero vamos, adelantísimo coño, la alarma, hostia puta un susto me ha dado, tío coño, le he dado otra vez, hostia no, joder, yo también soy un gilipote es postearme voy a tirar a Q cuando tiene el acudito puesto anda yo también, macho joder, díkese, campeón, díkese puta, pro que soy, joder es que me pone muy nervioso esa carita que tengo ahí mía uff que me pone demasiado cachondo, chicos está tan guapo ahí uff no, 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 no no, no, no por el día conmigo están conmigo Este es el doble. Joder, en serio Joder, es que estoy Empanadísimo Vale, rengres también Por lo que da Ahí está Vale, tío, qué falta Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Tiene Coño Qué hace Uy, joder puta Qué hace por ahí Dime que está la fruta No Mierda Mierda que me coma ¿Ha puesto guard? Bien Hostia, no he tomado ulti el sí Tengo la de perder Ah, pringao Cómemela Ahí está No tiene flash Tiene ulti Pero no tiene flash Como me venga a rengar Joder, es que la verdad es que tienen un combo de la hostia De la ulti de rengar y la ulti de noctud Me van a venir aquí en cero combo Vete a ver si está solo Con suerte Vale, me va a tirar la ulti Me va a tirar la ulti Me va a tirar la ulti Corre Vale, ese es a mí Cuidado Mírala 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 Va por ti Buma Tinta la boca Ah, pringao Mírala 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 tan 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 se me perdió Ay, vale, no sé dónde está Tengar, así que no. Joder, la minin que os da a meter, ¿no? Oh, no. ¿Cómo, dios? Es que lo del stun ese es que es... Oh, mierda. Bueno, era el stun. ¿Lol qué pasa ahí? Realmente he visto ahí un manuscrito ahí. Coño. La Biblia en Versa está ahí agilita, bueno. Ahora sí va a venir Rengar, segurísimo. Bueno, debería de ir, pero bueno. Con dos cojones. Tengo que hacer un puto pello, tío. Es un coñazo esto de pelear contra Nocturne, tío. Me aburro. Vale, buena. ¿Vas a tirar mid, tío? Vale. ¿Qué hay que tirar aquí? Mira, ya no me queda la gorda. Bueno. Oh, lo que quería dar a todos ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un día en Actu seguro. No sé. Cabrales, ¿por qué os habéis echado tan para atrás? ¿No lo habéis visto? Vale, buena. La Minion. Mío. Venga. Vale. Tengo TPE, así que... Oh, mira, bot. Bot. Reacción. Espera, voy Ah, por culo Y ya está Hay que asegurar Ya, sí, lo supuse, pero bueno Vale, perfecto Relax, you tits Tiene que haber pillado Bueno, le va Coño ¿Qué haces de mierda aquí? Susto me ha dado, tío Ah, que vale Te molesto Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder, si tuvieras mi Qué loca, vale No tenía que haber salado No tenía que haber salado Dio, vaya A ver si con el rele Ralentice un poquito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. puseando, me voy a quedar un poquito que tengo miedo hostia, ha hecho TP no, pues nada, ha seguido puseando un TP que llega así nada, va a quedar, va a quedar pues si ha hecho TP lo mejor que puedo hacer es puse está ya full vale, buenísima aprovecharé para darle aquí a esta vaina joder, saco, por favor vale, ulti arreglar eh, no, no cago en la puta, quería darle a la 4 no a la ulti, cago en su puta no tengo ulti tengo TP pero no ulti pues me tenía que le cera para esto ah, ya me cera vamos a jugar con la eh chum Vale, voy a usar el TP-Top Ya que vais a haceros, ostias Oye, poco cagada Yo estoy yendo, ¿vale? Es que no tengo ulti, que mierda Si no lo había gastado Sin creer Vale, sé que está ahí Y no muere Tu puta madre Si tuviera ulti Coño Puta madre Muérete, coño Joder Ahora sí, tengo ulti Tengo mal Toda la boca, niño Joder Fallo esa costita Nooo, me lo creo Con su puta madre Me cago en su puta madre Joder Creí que había hecho el flash Para el otro lado Tío, qué emoción ¿La lao? No, peliculem No, yo creo que he usado el El escudito Es que es tomar la labina Esto Es que es tomar la labina Coño, venga, me está fascinando Uy, chao Me conviene Voy a entrar con la ulti Si tú entras, entro yo Qué cabrón, ¿no? No, vamos Uf, ya llegué a ir con cosa Nace, nace Joder, macho Qué mal estoy jugando, tío Qué es eso, porque has peleado, tío No entiendo Como si te hubiera dicho ¿Puedo llevar por entrar o no? No entiendo ... Lay a was about to throw Roubame fan Mmhmm All fan Joder What's happening? الْطَعَجْجَ Miren, me queda bonito ¿Qué hace? No sé, yo no me habría metido Me daba miedo Tengo miedo Joder, cala puta Coño, la madre Tiene calidad, jola por el día Joder Disculpa, ya vi Un besito, Nato Ah, no sé, yo le he hecho la culpa siempre a Dark No sé Que usted es el Himla Interesante No sé, te olvides luego darme honor y salmela, ¿vale? Vamos a hacer esa vena y tú probamos Ahí está, dígase O Rengar puede, de sobra Tengo tepe, tengo tepe Tengo tepe Pú, se va Chao Comeme Va, voy a bot Voy a ir a por la medasta Nada más que no en coño Corre Cómo no, yo tanque la torre Vale, sigo Vale, bueno, chicos No, yo tanque la torre Vale, nadie ha visto esa cuba. Vale, nadie. Ostia, se van a hacer... Bueno, pues voy a roper eso. No, no, vamos a mid. Venga, va, 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 tengo el bit. No tengo flare en la putada, pero da igual. No he hecho nada en esta partida. Llevarán a pillar al... Ostia, se van a pillar a mí también. Chao. No. Puta, quita, coño. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es gracioso, ya va a estar bien con nosotros y habrá terminado la partida, segurísimo. Espero que no perdamos. Tengo TP, ¿puedo tirarlo en...? Ah no, no tengo TP, me callo. Sí, vamos a estar sabrón y ya está. No me gusta esta, no me gusta nada. Tengo miedo. Vas a comer unas frutitas. Vale, perfecto. Sabía yo que iba a salir bien. No me gusta esta, no me gusta esta. ¡Gracias! ¡Gracias!